Renovarán mesas directivas de 64 colonias en Garza García. Piden a personas vacunadas seguir manteniendo los cuidados. Abrirán calles de Lomas del Valle para la introducción de drenaje pluvial. Esto y más en Cierro Madre News. Estas son las noticias. Desde este lunes inició en San Pedro el proceso de renovación de 64 colonias entre las que están sectores como Linalá, San Patricio o Villamontaña en una actividad que se extenderá hasta el 1 de septiembre. Dinora Cantú Pedraza, secretaria de Innovación y Participación Ciudadana de San Pedro dijo que algunas de las colonias ya habían sobrepasado la fecha para su renovación pero que este relevo se interrumpió por el periodo electoral. Informó que la planilla mínima para contender por la presidencia de la colonia debía estar compuesta por cinco personas presidente, secretario, tesorero y dos vocales y la fecha límite para inscribirse es un día antes de la elección. La funcionaria explicó que las mesas directivas de las colonias son fundamentales porque sirven de enlace entre el municipio y la ciudadanía pero advirtió que no se debían incurrir en excesos. Si estamos trabajando muy de cerca con todas las mesas directivas nada más para tener muchísima claridad en expectativas en lo que se puede y en lo que no se puede hacer acceso a cámaras de seguridad públicas pues no, no se puede tener acceso cerrar el parque todo el día no se puede darle la llave a solamente los vecinos que paguen una cuota si es un parque público no se puede. Para saber cuándo se renueva su colonia y cuándo puede inscribir su planilla consulte la página www.sanpedro.gov.mx slash junta de vecinos Ante el incremento de contagios por el coronavirus en el estado personas afectadas por el virus hicieron un llamado a aquellos que ya recibieron las dos dosis de su vacuna a que siguen extremando medidas de precaución y es que ya hay casos de contagios de personas que aparentemente estaban a salvo con la vacuna. Una vecina que prefirió emitir su nombre dijo que llevó a su hijo a un hospital porque presentaba síntomas al tener mucho contacto con ella se hizo la prueba también y resultó positiva pese a no presentar síntomas y estar vacunada Otro grupo de sanpetrinos viajó a San Antonio para ponerse la vacuna al llegar se la pusieron y según sus cálculos ese mismo día se contagiaron todos sin importar que estuvieran vacunados El secretario de salud Manuel de la O confirmó que ya tienen conocimiento de este tipo de casos Estas son las breves de Sierra Madre News La Secretaría de Obras Públicas de San Pedro anunció que en Lomas del Valle invertirán 5 millones de pesos para reparar el drenaje pluvial de la zona y para ello abrirán la avenida Lomas del Valle, Río Suchate y Río Pilón El Comité de Obras Públicas de San Pedro avaló realizar 4 proyectos que costarán casi 9 millones de pesos para evitar encharcamientos en distintos puntos del municipio como el cruce de la avenida Roberto Garza Sada con la avenida San Ángel y la calle Peral en la zona de Arboleda Esto es todo por hoy No dejes de estar en contacto con nosotros a través de nuestro correo smnews.com y comparte esta noticiera en sus redes sociales Yo lo espero la próxima semana con más información Pásenla bien ¡Gracias!